En Urgente. Escándalo virtual en Diputados. Insólito, insólito lo que van a ver en pantalla. Un legislador manosea a una mujer en cámara. Se trata de Juan Emilio Ameri, del Frente de Todos. Fue mientras hablaba Carlos Heller. Llamó a una mujer, la sentó en sus rodillas y la acariciaba en cámara. Todo frente a las cámaras de la sesión virtual. Un escándalo. Hablamos, Gastón, de un legislador. Legislador nacional de Salta, del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri. Referenciado, entiendo, con el senador Levi, también de la provincia de Salta. Y este escándalo que estamos viendo en pantalla es una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? Absolutamente fuera de lugar, Gastón, tal como vos lo planteás. No se entiende, primero no se entiende la escena, porque o él creyó que la cámara estaba apagada, chicos, o lo hizo para mostrarse. Esto es lo que no termino de comprender, Maru. Perdón, Sandra, digo, más allá de eso, esto sucede en una sesión virtual de la Cámara de Diputados. Digo, esto es como si hubiera... Porque nosotros lo vemos virtual, pero es una sesión oficial. Gracias por ver el video